No existe un día escrito en el calendario que sea el específico para cantarle al amor. Esta noche nosotros vamos a aflorar sentimientos con la presentación especial de este gran artista, acompañado del maestro David Landestoy en el escenario de Buena Noche, Joaquín Sánchez. Cuando pides que te olvide, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Como se desvesa el beso, como se borra un abrazo. Como olvido una caricia, como se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos dos pasos. Y repartir el camino sin separar nuestros labios. Y repartir el camino sin separar nuestros labios. Volverás a amanecer, todo te lanzarán otros brazos. Vivirás, amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumarás mis recuerdos, como se arruman los brazos. Pero por más que lo intentes, nunca olvidarás mis labios. Tus besos eternamente ya serán besos usados. Máentro. 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 Como si deshuesa el beso, quien se queda con lo amado Más que cambien los corrientes, encontrados en las manos Porque todo te lo llevas en mi amor Ya tan tatuado, nunca podrás arrancarte Lo que te deje marcado, si me condenas a perderte Yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios Volverás a amanecer, te lanzarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumarás mis recuerdos como se arruman los rastros Pero por más que lo intentes, nunca olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados Besos usados Besos usados En un cuarto Dos amantes Conversaban Conversaban De su amor Mientras sus caras mojadas de llanto Me decían El dolor Cuanto siento Cuanto siento Marcharme Tenemos Que despertar Pues tú sabes Que no espera mi casa Mañana Te llamaré Y decirte Y decirte Que tú eres Importante En mi vivir Y aunque tarde Haya llegado A mi vida Siempre Te amaré Yo te veré Yo te veré A la misma hora Y en la misma Habitación Lloraremos Sonreiremos Unidos De pasión Los dos Los dos Locos de amor Locos 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 de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Me siento bien con usted acá, de verdad que sí Y yo contigo aquí a mi lado siempre, mi hermano Ya lo sabes, de verdad que sí Eh, yo creo que cuantas canciones ¿Vas a canciones más? Sí Una y un chino ¿O vas a tener una bien larga? A toda una canciones A los goles y tú a los goles En la vida hay amores, en la vida ¡Buenas noches! En la vida hay cosas que se olvidan fácilmente Hay otras cosas imposibles de olvidar Amores que son tan grandes y fuertes Que quedan clavados en un corazón por siempre y por siempre Hasta el final de cualquier vida Jesús En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello Que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira Y hoy puedan mirarse Por un nuevo amor Yo he besado Tantas bocas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos Extraños me se echan Llenos de emoción Pero solo Consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Vivirán La vida hay amores que no pueden olvidarse Vivirán Vivirán La vida hay amores que no pueden olvidarse Vivirán La vida hay amores que no pueden olvidarse Y el dolor Tus besos llenos de mi mujer Vivirán 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 En mí Aquí Guardadito En mi corazón Vivirán 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué circo saliste, muchacha? Dime quién te enseñó tanta magia. ¿Cómo logras tantas maravillas? Simplemente con una caricia. ¿De qué circo saliste, muchacha? Dime quién te enseñó tanta magia. Que con solo tocarme en el pecho. Puedo ver lo que existe en el cielo. Que tan lento, tan grande, muchacha. ¿Cómo cuando y dónde tú aprendiste esa vaina? ¿De qué circo saliste, muchacha? 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 Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buen bonito. Buenas noches, está bueno. Buenas noches, buen bonito.